Miles de niños están ahora en grave peligro en Centroamérica. Alejandro Sanz se ha unido a la campaña Infancia en Peligro de Save the Children para reclamar la protección de los niños que están migrando desde Centroamérica a Estados Unidos. Podemos darle comida y un sitio seguro donde se sientan a salvo. Es urgente que actuemos antes de que sea demasiado tarde para estos niños. Bajo el lema Más corazón, menos muros, Save the Children y Alejandro Sanz quieren poner el foco en los niños que han tenido que huir de la violencia y la pobreza de países como Honduras, El Salvador o Guatemala y que en el camino hacia Estados Unidos siguen sufriendo todo tipo de peligros y acrecientan aún más sus vulnerabilidades. Para el cantante, estos niños se merecen vivir una infancia, por lo que es necesario que se asegure su protección. Save the Children recuerda que el número de asesinatos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Triángulo Norte de Centroamérica alcanza niveles que superan los de conflictos declarados.